Bienvenidos youtuberos, yo soy YoamoFerrari15. En esta ocasión les traigo a como ver películas en el iPad, gratis sin descargar nada y ningún programas. Así que un amigo me la pidió que lo hiciera un tutorial es de como ver películas gratis sin programas. Así que sigan mis pasos. Entramos a Safari, y ponemos en el link, el link se lo dejaré en la descripción de vídeo. Después se aparecerá esta página como esta. Ahora donde dice categorías, a muchas películas hay, hay de terror, musció, comedia y mucho más. Ejemplo, yo elijo la comedia, porque me gusta mucho. Ahora elige una película que te gusta más. A varias películas diferentes. Después, ya buscando la película, yo elijo la película llamada, La Propuesta. Esa película son mis favoritas porque yo ya la vi. Ahora, abajo hay películas en español e inglés. Solamente. Algunas películas que están en español nada más a otras formas que también están en puro inglés. Pero primero tienen que dar la parte número 1, ya acabando sigan las partes 2 y las partes 3. Y son películas completas. Y gratis. Después, donde dice loading. Tienen que esperar como 7 segundos más o menos. Hasta que digan, skip this ad. Y sale otra página en MediaSphere. Y la vemos la películas en gratis y completas. ¡Gracias! 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 Bueno eso es todo y espero que le haya gustado y servido. No olviden de comentar y suscribirme.